El chavito Esteban Chávez de la Education Fair, bueno, lo mismo, o sea, perdió mucho tiempo para mí el día de hoy. En algún momento se vio muy protagonista, estando adelante, viéndose bien de forma, pero cuando se desató la batalla y todo explotó, no pudieron seguir el ritmo y perdió también mucho tiempo. Queda hoy en el puesto 61 a 4'59 y, bueno, esto le abre tal vez algunas posibilidades a Esteban Chávez. Él ganó algunos puntos de la montaña para que pelee por esta camiseta. Vamos a ver cuál va a ser la estrategia de este equipo, porque realmente no quisiera estar en los zapatos del director de equipo el día de hoy, porque todo se le fue al traste en un solo día.